¡Hombre, un mes! ¡Hombre, un mes! ¡Hombre, un mes! ¡Hombre, un mes! Profe, estamos para la internet en vivo. Profe, ¿cómo se calman los ánimos después de tanto perveseo? No, nada más el martes. Nada más el martes se van al mar. ¿A qué sabe la gloria, profe? ¿La ha aprobado ahorita? De momento sabe a Cheva. Más tarde espero que sí para Chuan Pan. Enséme la medalla, profe, por favor. ¿Cuánto costó ganar una de estas medallas en el fútbol mexicano? Pues, no, mucho trabajo, muchas horas. Es una aproximación del tiempo que llevas acá, 12 horas al día y hacer las cuentas. ¿Comienza una era, termina el torneo, comienza una era para el Santos, profe? No, ya inició hace cinco meses. ¿Con la copa? No, no, no. Digo, inició en un proceso nuevo, en un nuevo ciclo. Y ahora hay que comenzar las cosas para poder asegurarlas de la mejor manera. ¿Cuánto le debe, profe, a este vestidor al que tenemos acceso ahora? ¡Cente! Esos son los que hacen la diferencia. Son los principales actores de hoy. ¡Cente! Gracias, profe. En lo que vienen siendo francos, desde el vestidor de Santos, estamos con ustedes. Saludos. ¡Cente! 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 De cuates, siendo francos, con lo gueto.